Un gran interés está causando en Perú un juego de escape, en vivo, donde los participantes tienen que huir de un científico desquiciado que quiere hacer macabros experimentos, dice que con humanos. Juan Méndez documentó todo paso a paso y nos tiene las imágenes. 60 minutos tienen para escapar de las garras de un científico loco los participantes de este insólito juego. A la historia de nuestro cuarto es la del Dr. Von Brain, que es un neurobiólogo medio loco que quiere controlar la mente de la gente y para eso está haciendo experimentos metiendo chips al cerebro de las personas. Encerrados, los jugadores buscan pistas y lo que encuentran son extremidades seccionadas. Bueno, vas encontrando llaves y esas llaves te llevan a abrir cajones y en los cajones encuentras papeles que te dan pistas o te dan otras llaves. Entonces, vas yendo como paso a paso hasta que ya al final pueden salir si es que te alcanzan el tiempo. Siempre supervisados, no solo los jugadores se divierten. Yo los voy viendo mientras juegan por estas cámaras de acá porque de vez en cuando yo los ayudo cuando juegan. Los mando ayudas a traer los boqui-toquis o por una pantalla que tienen adentro. Entonces, yo tengo que ver en qué parte de los juegos están. Yo me divierto así bastante, viéndolos jugar. El desempeño y reacciones son diversas. Y las manos no te funcionan en algún momento y todo se te cae, se te confunde todo. Es bastante emocionante, pero te concentras tanto que luego terminas el juego y terminas relajado. No sé por qué. Es tanto estrés que cuando acaba ya estás feliz. Otros no pueden controlar sus angustias. Sí, hay personas desesperadas. Hemos tenido gente que nos ha roto una que otra cosa por desesperados, por querer salir. Los anfitriones de Enigmatic, debido al éxito que han tenido, vienen preparando una segunda habitación que aseguran será mucho más intensa y complicada que la primera. Desde Lima, Perú, Juan Méndez, Telemundo. El juego ha terminado. Es muy importante señalar que personas con asma y que sufren ataques de pánico no pueden jugar ese juego. Y el mejor tiempo de escape hasta ahora lo ha logrado una pareja que escapó en 54 minutos con 30 segundos. Nada mal, nada mal. ¿Qué les parece este juego? Envíenos sus opiniones a las redes sociales que estarán apareciendo en su pantalla. Telemundo.com, diagonal al Rojo Vivo, por Facebook, al Rojo Vivo Telemundo. Y también por Twitter en arroba al Rojo Vivo. Y ahí pueden volver a ver esta historia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.